Miren mis amigos ¿A quién tengo aquí? Ah, pues es Lupita Ella se llama Lupita Me da mucho gusto Porque ella proviene De la Coluna de Lovare Santana Toda su familia me conoce a mí Proviene de la Coluna de Lovare Santana Y me da mucho gusto Créamelo Tengo su amistad Durante muchos años Ella sabe donde vivo Yo sé donde vive Me conoce a toda su familia Y me da mucho gusto Tener su amistad Y lo voy a hacer público también Miren ¿A quién tengo aquí mis amigos? Acuérdense que yo soy Presidente de la FECABE De la CUNCAM En Aguascalientes En todos los estados de la República Me da mucho gusto Hacerlo público Licenciado Cerco de Espino Vargas Hágame el gran favor Hágame el gran favor Licenciado Cerco de Espino Vargas Ya solucioname El robo que me hicieron Hace más de siete años Hágame el favor Licenciado Cerco me conoce a mí Es mi amiga Lupita Durante muchos años Es mi amiga Hasta la fecha Ella sabe donde vivo Yo sé donde ella vive Si alguien me conoce Es toda su familia De la Coluna de Lovare Santana Y ella vive a los ricos de la ciudad Le doy la gracia a Dios Por esa amistad que yo tengo De Lovare Santana Créamelo Es una amiga maravillosa Se llama Lovare Santana Y me da mucho gusto Tener su amistad De ella Créamelo Ya sabe donde yo vivo Yo sé donde yo vivo Donde ella vive O sea que me conoce a mí Es toda su familia Todas sus nietas y nietas Y me da mucho gusto Hacerlo como soy yo público Y voy a poner fotos de ella En las publicaciones Que yo voy a hacer Yo nomás le pido al licenciado Sergio Delfino Vargas Créamelo Yo nomás le voy a pedir Al licenciado Sergio Delfino Vargas Hágame el gran favor Ya solucione el robo Que me hicieron Licenciado Estamos en el mes de marzo Ya solucione el robo Que me hicieron Hace más de siete años Licenciado Hágame el gran favor Ya solucione el robo Que me hicieron Hace más de siete años Ustedes saben Que me robaron Más de cinco millones de pesos Y me da mucho gusto Tener la amistad Como la tengo con Lupita Ella es mi amiga Durante muchos años Ella proviene de la corona De la Vare Santana De la Olivares De aquella era Y me da mucho gusto Que toda su familia Me conoce Y sabe de mí Yo soy terno De la voz Y me da mucho gusto Tenerla como testigo Yo nomás le digo Al licenciado Sergio Delfino Vargas Si necesita testigos De mi persona Como sé que me hicieron Siempre yo tengo Lupita Yo tengo Lupita Ella sabe de mí Durante muchos años Yo soy terno De la voz Y me da mucho gusto Hacerlo público Licenciado Sergio Delfino Vargas Hágame el gran favor La solución del robo Que me hicieron Hace más de siete años Ustedes saben Que me robaron Más de cinco millones De pesos Yo soy terno De la voz Y me da mucho gusto Hacerlo público Lo que hago Y lo que yo soy Terno De la voz Le agradezco Su ayuda Su amistad A mi amiga Lupita Que proviene De la Colona Lóvaro de Santana Terno De la voz Ya vive Al oriente De la ciudad Terno De la voz Saludos a todos Que tenemos aquí Ah pues es Lupita Si Se llama Lupita Es una amiga maravillosa Ella proviene De la Colona Lóvaro de Santana Toda su familia Me conoce a mi Y a quien tengo aquí Ah pues a los abogados De Aguascalientes Y yo lo voy a hacer Pone con el mes de marzo Mis amigos Tengo yo Una amistad maravillosa Que se llama Lupita Y aquí la tengo Es una amiga maravillosa Que proviene De la Colona Lóvaro de Santana Toda su familia Me conoce a mi Sabe de mi Lo que soy Y lo que yo hago Ella vive A la oriente De la ciudad Y me da mucho gusto Tener su amistad Durante muchos años Créamelo Ella es una amiga Que proviene De la oriente De la ciudad Y me da mucho gusto Hacer lo público Lo que hago Y lo que yo soy Yo soy Terno De la voz Yo le pido Su ayuda Y su apoyo Ahora si Al licenciado Sergio Delvino Vargas La solución De robos Que me hicieron Hace más de 7 años Háganme La grava A vos licenciado La grava ¡Gracias!